El sábado pasado encajamos nuestra tercera derrota consecutiva. A pesar de este dato negativo, yo creo que tenemos que quedarnos con que ofrecimos una imagen muy distinta a la ofrecida en partidos anteriores. Creo que se está viendo un cambio en actitud, en la manera de estar en la pista, y es un poco lo que necesitamos. Y creo que estamos yendo un buen camino, todavía nos falta muchísimo, y somos conscientes en el momento de temporada en el que estamos y de todo el trabajo que nos queda por delante. Pero es el camino. Creo que hicimos tres muy buenos cuartos, competimos con un equipo que está a un gran nivel. Paterna, cuando tiene toda la plantilla y tiene a todas las jugadoras vinculadas de Valencia Basket, es otro equipo. Y ellas en el último cuarto ofrecieron un nivel espectacular, moviendo el balón muy rápido, con un acierto exterior altísimo. Y nosotras nos llegó la gasolina hasta ese tercer cuarto. Pero bueno, sabemos que hemos marcado una línea que tenemos que continuar, y la idea es seguir trabajando, seguir afianzando, a ver si conseguimos poco a poco recuperar jugadoras tocadas, que también nos está lastrando. Y nada, preparar el siguiente partido, que es muy importante. Y además, próxima semana vuelve otra vez a tener una jornada intersemanal. O sea que tenemos que trabajar muy duro para conseguir dar la vuelta a esta situación y conseguir victorias que un poco nos dejen más tranquilos y podamos seguir trabajando.